No creo que Fernanda se haya olvidado del árbol y del cual seguíamos nuestro amor para siempre. Porque las mujeres son así de demoronas. ¿Y si se arrepintió? ¿O si la descubrieron? No, no, no. Sería imposible. Bueno, con Peter ahí en la casa sería imposible que se den cuenta de su salida. Tranquilo, Joel. Tranquilo. Ya va a venir. Ya van a estar juntos. Y nada ni nadie los hace parar. Tranquilo. ¡Mi amor! Así que pensabas fugarte con mi hija, Parana Fishface. ¿A dónde te ibas a llevar a mi hija? Yo no... ¡Niégame que te ibas a llevar a mi hija! Señora... Esta carta, llena de errores ortográficos, es la mejor prueba de que habías convencido a mi Fernandita de fugarse. Señora Isabela, su hija y yo nos queremos. ¿Los queremos? ¿Yo a mí qué me importa que se quieran? Seguro que la horrorosa de tu abuela le echó brujería. Señora... ¡Tu abuela y la asquerosa serpiente andina le han hecho brujería a mi Fernandita! Señora, no le voy a permitir... ¡Te callas la boca! ¡Horroroso! ¡Me vas a escuchar todo lo que te tengo que decir! La gente como ustedes... se acercan a nosotros... porque quieren mejorar su raza, porque quieren ascender socialmente, porque quieren salir de pobres. Pero te voy a contar una cosa. A ti no te va a funcionar con Fernandita. ¿Y sabes por qué? Porque se va a Boston, lejos de ti. ¿Sabes lo que es Boston? Ni siquiera sabes lo que es Boston. Es un lugar precioso que queda en Estados Unidos, a donde tú nunca vas a poder llegar. Yo que tú haría una cosa. Me conseguiría una chica de otro barrio, por supuesto, que acepte vivir una vida de sueldo mínimo y que no le tenga miedo a tener muchos niños con horrible cara de pez. Señor Isabel, con mucho respeto, Fernanda ya es mayor de edad. ¿Y? ¿Qué crees? ¿Que porque ya es mayor de edad le vamos a permitir que pueda vivir contigo una vida de aprendiz de pobre diablo? No te vuelvas a acercar a mi hija. O si no... ¿O si no qué? ¡Saranagua! ¡Saranagua! ¡Estoy hambre! ¡Señora, por favor, no sea ridícula! ¡Me está atacando! ¿Quién va a creer que yo le voy a...? ¡Me está diciendo ridícula! ¡Ay, qué horror! ¡Ay, me voy a envallar! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Estás advertido! ¡Auxilio!